...de Tandil, Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andamos? Bien, bien. Están de mudanza, porque la dirección está todavía con las cajas. La dirección de políticas de género se ha mudado, se está mudando en este momento. Contanos un poco, bueno, los motivos, creo que esto le hace mucho bien y le da otro aire también a la dirección. Sí, nos estamos mudando, nos estamos mudando a Rodríguez 973, como apuntabas vos hoy temprano por la radio. En cuenta lo de María Estarla Cobara, sí. Que nos parece una excelente referencia, porque todo el mundo se ubica. ¿Cuántos años hace que esta belleza científica hay? Tal cual, tal cual. Bueno, ahí nos estamos mudando, empezamos el viernes pasado y ya hoy, y ayer también nos estamos acomodando. Pasé hace un ratito entre reunión y reunión y ya por lo menos las cosas están empezando a estar en su lugar, nos iremos amoldando de a poco. La idea, bueno, fundamentalmente tiene que ver con, por un lado, algunos reclamos gremiales que tenían que ver con las condiciones en las cuales se trabajaba en la diaria. Esto, bueno, teniendo en cuenta que nosotras entrevistamos en general a personas que nos cuentan historias muy privadas, con que, bueno, no, el espacio en el cual estábamos. Estaban en el municipio. Estábamos en 4 de abril y Arana. Ah, correcto. Y como todo edificio que se va adaptando, porque esto nos pasa en todos los lugares, Durlo, que entonces, bueno, que no estaban garantizadas las cuestiones relacionadas a la confidencialidad, era un hecho, así que, bueno, lo anotamos. Nos costó, porque, bueno, tuvimos ahí algún intento fallido de trasladarnos a otro edificio y finalmente, bueno, ubicamos a este que garantiza, en primer lugar, esto, la confidencialidad, la posibilidad de hacer el trabajo de los equipos interdisciplinarios con esta escucha en condiciones de privacidad. Así que, bueno, ese es un primer punto. Y también el hecho de que compartíamos el edificio con otras áreas y, bueno, eso complejizaba lo cotidiano. Así que, bueno, nos parece que el hecho de tener un lugar propio nos va a posibilitar eso, concentrar toda la actividad en un mismo lugar. Estamos haciendo un proceso, si se quiere, de descentralización para que todos los recursos o la mayor cantidad de recursos estén en ese lugar. Nos tengo fe, vamos a lograrlo. Y también me parece que el hecho de tener un espacio propio nos permite corrernos del horario administrativo, es decir, del momento en el cual atendemos las situaciones puntuales y poder utilizar el espacio para reuniones específicas. Digo, cuando nos tocaba reunirnos con la Feria de Mujeres Emprendedoras, teníamos que pedir otros lugares. Bueno, ahora vamos a tener ahí una sala de espera que nos va a permitir hacer rondas, espacios de reflexión, bueno, desarrollar otros programas que a veces exceden el horario de atención. Me parece que un lugar de pertenencia ya es algo a favor. En un lugar privilegiado, porque estamos cerca del hogar de abrigo, cerca de juzgado, cerca de la Comisaría de la Mujer y del servicio local. Estamos ahí en un radio que nos va a simplificar también estas articulaciones. Así que, bueno, entendemos que estas condiciones edilicias nuevas, bueno, son una respuesta en principio a las condiciones en las cuales estaban las trabajadoras y, por supuesto, la gente a la cual asistimos. Así que, bueno, esa es una mejora sustancial y espero que podamos capitalizar ese espacio. Andrea, ¿cómo ha crecido la dirección de políticas de género desde que ustedes arrancaron, desde que vos arrancaste en esto, bueno, con mucha humildad y creciendo de a poquito, hoy se ha hecho, bueno, algo que, no digo que asusta, ni mucho menos, pero abarca muchísimo. Abarca mucho y fundamentalmente nos gustaría abordar más. Seguro, a todo el mundo, claro. Siempre más ansiosa. No, lo que pienso es que en lo que hemos, me parece, ido avanzando es en, primero que veníamos de áreas que tenían atenciones, si se quiere, te diría unipersonales, digo, en el área de la mujer, con esta situación, estaban trabajadoras muy queridas que todavía forman parte de la Secretaría, como María Elá, Yonancia Enríquez, y la verdad es que solas ponían, digamos, ahí el cuerpo con una problemática que es compleja. Lo que hemos logrado es fortalecer los equipos y que podamos tener escuchas que se complementan, como la de una psicóloga con una trabajadora social. Me parece que ese es un modelo que no lo estamos inventando en Tandil, sino que tenemos referencias de otros lugares. Y lo que también estamos haciendo es yendo a un dispositivo que incluye espacios de reflexión. Eso lo empezamos tibiamente el año pasado y ahora ya lo incorporamos más firmemente. ¿Qué es eso en la práctica? En la práctica son dispositivos que permiten que no solamente tengamos un abordaje de la mujer desde el punto de vista asistencial, es decir, cuáles son los recursos materiales que necesita para solucionar su diaria, sino también problematizar la problemática de la violencia de género, que esa mujer se pueda pensar, que pueda ser un camino acompañada, que es un camino complejo. Cambiar la cabeza. Exactamente. Y bueno, esos espacios tienden a eso. Bueno, a ver, ¿qué nos pasa en esas situaciones? Pero son reuniones con profesionales, charlas. Son reuniones, sí. Hay dos tipos de espacios. Un espacio de reflexión que tiende a esto, a tomar determinadas temáticas y analizarlas y ponerlas ahí en tensión y charlarlas en grupo. Y otro programa que se llama TARPU y que está a cargo de una trabajadora social y una psicóloga que toman distintos ejes y también los van abordando. Esos ejes tienen que ver con, desde el acceso a la justicia, la cuestión laboral, la cuestión de la autoestima, digamos, son, me parece que caminitos que estamos empezando a darnos que van hacia un dispositivo más fuerte y esperemos más eficaz. Hay un tema que lo hemos charlado y entre vos y Maba me han hecho reconocer una problemática que por ahí los que no estamos adentro del problema como vos no nos damos cuenta, que es cómo hacer que una mujer generalmente vulnerable desde el sentido, hasta en el sentido económico, porque generalmente una persona que sufrió violencia de género en determinadas clases sociales, no tuvo acceso al trabajo porque era una persona mantenida por la persona que le ejercía violencia física y si no, violencia desde justamente esta plata es mía y te doy lo que necesites y vos no te podés, digamos, esa persona está chipeada, está conformada de una manera la cual no es fácil decir, bueno y ahora tengo que yo mantenerme, porque me separé gracias a Dios de mi marido porque me pegaba, porque le pegaba a los chicos, esta institución me ayudó, la dirección me ayudó, pero hay que salir a la vida, en eso también trabajan ustedes y mucho. Hay que salir a la vida y no es fácil ni es suficiente con el acompañamiento que nosotras damos, porque son procesos que por más que tendamos a tener una mirada colectiva y de red, porque afortunadamente en Danil trabajamos mucho en red con las organizaciones, con otros organismos, pero lo cierto es que esa persona, como en cualquier temática o en cualquier problemática, sale sola a enfrentar determinadas cuestiones y bueno, es un proceso como vos decís, hablando de violencia patrimonial, ¿no? No, que viene, la mayoría de las veces viene junta con la otra, ¿no? Por supuesto y además, a ver, en un contexto como el actual, donde por ahí la búsqueda de empleo es en un mercado muy competitivo, por ahí hablamos de mujeres que se han dedicado a hacer changas y lo primero que por ahí fluctúa en momentos de crisis económica es esto, ¿no? Entonces se reducen las changas y esto, digamos, hace difícil el egreso de esa situación puntual de violencia. Me parece que son, como, no me parece, son violencias cruzadas y complejas, digo, no se solucionan de un día para el otro. En ese acompañamiento intentamos fortalecer, bueno, esto, ¿no? Ayudar, creo que, como decías, bueno, Maba desde un espacio, todas las trabajadoras, pero yo en este momento quiero agradecer profundamente a todo el equipo, no solamente de la dirección de género, sino de la secretaría, porque la verdad que son momentos en los cuales nos hemos tenido que cargar todos los bártulos y, bueno, y se nota, ¿no? Que hay ganas y que estamos ahí todas queriendo que mejore ese dispositivo y que nos vayamos superando, ¿no? Es complejo, pero qué desafío tan necesario, por otra parte, ¿no? Como decíamos recién, el hecho de que una persona que sufre maltrato físico, entre otros maltratos, salga de estar al lado de la persona que la maltrata con sus hijos, que vaya al refugio, donde sea, solo la primera parte debe ser el 1% de todo lo que falta para que esa mujer vuelva a la sociedad, ¿no? Sí, decís bien, la primera parte, porque después es eso, es además, y que creo que en algún testimonio acá mismo en este Tiven lo decían tanto Andrea Pérez como Maba, que tuvieron historias, digamos, con un final, con un desenlace muy trágico, como es la pérdida de una hermana, que después están las secuelas y muchas veces puede estar este corte del círculo de violencia, pero ese agresor está en la calle, está hostigando, hay procesos judiciales de por medio, hay procesos por ahí con el servicio local, es toda una... El sistema brinda soluciones, pero también hay que decir que son muchas puertas para tocar y muchos espacios donde, bueno, encontrar pedacitos de esa solución integral. Estamos, me parece, en un momento en el cual tenemos que seguir dando un salto, y esto lo analizo como un sistema de Tandil, me parece que estamos en un buen momento en la mesa local, estamos trabajando para ir aceitando justamente todas estas cuestiones, pero bueno, después la práctica diaria las tienen las mujeres a veces, ¿no?, como revictimizadas en estos caminos que terminan siendo tortuosos. Andrea, recordemos la dirección de la nueva dirección, mejor dicho, la nueva dirección de la Dirección de Políticas de Género, ahí en la calle Rodríguez. La nueva dirección es Rodríguez 973, en frente de Belleza Científica, va a quedar, ya que está, me pasamos el tío a Belleza Científica, y los teléfonos los tenés vos apuntados ahí, para no ser papelón de la mañana. No, no acá, no, ahora lo hago yo el papelón, no acá, pero ya se los vamos a dar. Ya lo vamos a pasar, y vamos a estar ahí desde las 7 de la mañana hasta las 15, bueno, ya mañana empezando con la atención normal, y ajustándonos a los primeros inconvenientes u obstáculos que vamos a ir resolviendo. Andrea, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Andrea Rossetti, una gran luchadora.